De atrás, envueltas en mi cama Para conversar, para conversar, ¿qué hacer? Y quizás te duela un mañana, ¿qué? Si no volverás, si no volverás a verme Ya nada más se nos compara, ¿qué? No olvidarás, no olvidarás que fue Que te ha dado ver en las mañanas, ¿qué? Si no esté Una vez sacai Que vueltas, vueltas Una vez sacai Que vueltas, vueltas Dame lo todo, dame nada No volverás No volverás a verme Y quizás te duela que yo estaba en La casa de, la casa de alguien más Y nada más te dejo atada En lo que te supe hacer muy bien Pero sé Pero sé Que nadie acá se escapa Que te ha dado En lo que te ha dado De mí Yeah Una vez sacai Que vueltas, vueltas Una vez sacas De vueltas, vueltas Una vez, vueltas De vueltas, vueltas Una vez, vueltas De vueltas, vueltas De vueltas